Y comenzamos de nuevo. Con este bloque continuamos con las entrevistas electorales. Hoy, como saben, vamos a estar con los tres partidos que no tienen representación municipal. Turno ahora de Ciudadanos. Candidata María Jesús López, que la tenemos ya aquí con nosotros. Buenas noches y bienvenida a Televisión LG, María Jesús. Pues encantada de estar aquí. En primer lugar, y antes de que ya sabéis, ya te hemos explicado estos diez minutos que, bueno, según la Junta Electoral recomienda a los medios privados que utilicemos. Antes de comenzar con este cronómetro, háblanos un poco de este fin de semana, esa incidencia que habéis tenido, estáis todos bien, en el barrio El Calvario, esas pedradas que al final rompieron una de las lunas del coche electoral. Sí, bueno, pues este fin de semana ha sido un poco triste. Veníamos de una semana muy emocionante. Hemos estado en muchos sitios y la gente estaba muy ilusionada, pero de repente la ilusión va y se rompe con una pedrada cuando traíamos el coche, o veníamos del Calvario, que es donde vive, donde se montó el coche hacia el centro. Bueno, eso fue un incidente que esperemos que sea aislado y no creemos que sea un incidente electoral, pero la gente, el problema es que ha visto como si fuese, si eso fuese normal de alguna manera. O sea, apedrear un coche electoral que fuese normal, en este caso, que la agresividad contra alguien que representa un partido. En las redes sociales hemos visto que incluso había gente que lo estaba defendiendo, que decía que se lo merecen, que se lo merecen por homófobos y por fascistas. Eso tiene que acabar. O sea, el acusar a un partido como el nuestro, o a cualquier partido de fascista, eso es incitación al odio y eso tiene que acabar. Pues esperemos, ahí estamos viendo esas imágenes, esperemos que no se repitan escenas como esas, nos alegramos de que no os haya pasado nada a nadie de los que estuvo. Fue una suerte, si ves ahí, es la foto de la chiquilla de Mario, o de la silla de la chiquilla de Mario, podía haber pasado una verdadera desgracia, que ahora estaríamos todos lamentando y probablemente se habría suspendido la campaña. Pero es que esto no debe suceder y, sobre todo, no se debe incitar el odio en ninguna circunstancia. Lamentable incidente que se registró en el Calvario y que, bueno, ya está puesta la correspondiente denuncia. Vamos a comenzar ya directamente, ponemos el cronómetro en marcha, estos 10 minutos de rigor. María Jesús, y en primer lugar, bueno, pues preséntate y coméntanos que hay gente todavía que no lo sabe. ¿Quién es María Jesús López? Bueno, pues María Jesús López, yo siempre lo digo cuando me preguntan o me preguntan los pueblos, ¿y tú de quién eres? Pues yo soy la nieta del aceitero. Siempre lo digo y siempre estoy orgullosa de mi abuelo. Mi abuelo que tenía una pequeña tienda en la calle Nueva Número 1, en lo que llamaban el huerto de las Villoras, y en la época de la Red Civil, de finales de la Red Civil y principios de la posguerra, pues llevaba las castillas de racionamiento de Gino, parte de ellas, pudiéndose haber hecho rico con el estraperlo, que sabéis que era muy habitual en la época de la guerra, de la posguerra, pues no se hizo rico. Sin embargo, nadie de su alrededor, amigos o no amigos, pasó hambre. Él me enseñó el significado de la honradez. Yo creo que de él he recibido eso. Y aparte de eso, ¿quién soy yo? Bueno, pues yo soy una eginera, yo nací en Egin, cuando tenía dos años emigré a Barcelona con mis padres, a los 15 años volví a Egin para recuperar las raíces y hice COU, por eso hay gente que me conoce, gente como Pedro, que estuvo aquí en la radio, que lo conocéis, pues es de mi curso. Y bueno, pues hace 39 años me voy a ir después de salir de eso y he estado en muchísimos sitios, bueno, en Barcelona y en Madrid fundamentalmente, pero trabajando para empresas multinacionales en el mundo de la tecnología. Y bueno, pues ya está, 39 años después he vuelto. He vuelto con 36 años de experiencia, con mucha formación y es la que quiero entregar a Egin, porque pensamos, o yo creo que es el deber de cualquier persona, devolver lo que ha sido entregado. O sea, el conocimiento y la experiencia no es nuestro, lo tenemos que devolver. Vamos a hablar de la tecnología, que creo que es un eje fundamental en los cuatro bloques que tenéis en el programa, ¿no? Hablar mucho de que allí necesita un avance tecnológico, explícanos esto. Sí, sí, eso es esencial. O sea, estamos en el siglo XXI y lo que vemos es que nuestra ciudad está en el siglo XIX, las estructuras de gestión del ayuntamiento están en el siglo XIX, y eso hay que cambiarlo. Si todo el mundo, si todo nuestro alrededor está en el siglo XXI, o en el siglo XX, porque hay algunos que, sí, pues nosotros tenemos que estar ahí. Al fin y al cabo, esto es una competencia entre ciudades. O sea, tenemos al lado Cieza, es nuestra competencia, y tenemos que competir con ellos. Tenemos Almanza y tenemos que competir con ellos. Tenemos incluso Albacete, una ciudad contra la que deberíamos competir, y es la manera de que las ciudades huyan. No puede competir si nuestra ciudad, si nuestro ayuntamiento está en el siglo XIX. Y para eso hemos de usar la tecnología, que es lo que nos aporta esa capacidad de competir. Hay mucha gente que puede decir, de hecho, lo dice, que dice, mientras en el GIN se pase hambre, mientras hayan familias necesitadas, ¿qué me importa a mí, que el ayuntamiento se renueve? ¿Qué le dices a ellos? Pues que es que la única manera de que en el GIN no se pase hambre, es que el ayuntamiento se renueve. Si tú no puedes competir, no puedes generar actividad. Si no generas actividad, pues es imposible dar de comer a esa gente. O sea, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Pues evidentemente hay que elegir por renovar el ayuntamiento, por conseguir que ese ayuntamiento sea eficiente y puedas dedicar más recursos. Te pongo un dato, y eso que yo no considero que el ayuntamiento de Almanza sea muy, muy eficiente, es un pelín más que nosotros. Nosotros dedica justo el doble de dinero en servicios sociales, el doble, teniendo menos habitantes que GIN. En inversión para nuevas industrias o para fomentar la industria, el GIN dedica unos 200.000 euros, Almanza 2 millones y medio de euros. Bueno, pues es normal, quizá, que aquí en el GIN la gente pase hambre, y en Almanza pase menos hambre. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que cambiar. No podemos coger y decir, no, 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 pues mira, yo voy a ayudar a las familias, voy a ayudar a todo eso, sin realmente tener recursos para hacerlo. Hemos de darle la vuelta al ayuntamiento y así podremos ayudar a las familias. Una lista, María Jesús, que habéis hecho, que nos ha sorprendido, o ha sorprendido, ya sabemos que una de vuestras prioridades es la regeneración democrática, la regeneración de la vieja política, pero hay gente joven, muy joven incluso, en vuestras listas. 18 años. Eso es un hándicap o es una potencialidad, porque hay gente que puede decir que sigue regeneración y otros pueden decir que es inexperiencia. ¿Por dónde lo enfocáis vosotros? Pues mira, también tenemos una persona de 83 años y yo tengo 56. O sea, la cuestión aquí es que hay que juntar la juventud con la experiencia. Esta es una lista, y siempre hemos dicho, de gente valiente. Cuando Alejandra, que tiene 18 años, me dice, María Jesús, ¿por qué me estás invitando a venir aquí? Si yo no sé, pero tú tienes ganas de aprender, ¿verdad? Y me dijo que sí, que tenía ganas de aprender y de ayudar a ella. Pues ella va a aprender. Va a aprender de la experiencia, de los que tenemos experiencia. Y hay que tener en cuenta que nosotros no venimos con las manos vacías. No venimos simplemente con una lista y con un proyecto espectacular. Ese proyecto no se ha creado de la nada, se ha creado de la experiencia y de mis compañeros y amigos que traigo, de la empresa que sufrió un ere, y son los que también me han ayudado a hacer eso. O sea, gente con muchísima experiencia, gente, es directores de planificación, es directores de recursos humanos, es directores de compras, que están esperando que descuelgue el teléfono y que les llame para ejecutar el proyecto. Y lo van a hacer desde la experiencia y desde el altruismo de entregarse a la gente. O sea, traemos experiencia, traemos muchísima experiencia, y esa experiencia también hay que ponérsela a la gente joven. Por eso en nuestra lista hay gente muy joven, de 18 años, que es justo la edad para votar. Nos va a votar y va a estar en la lista. Y va a aprender del liderazgo de la gente que sabemos, o que hemos tenido la suerte de trabajar y la suerte de poder estudiar. Nos dices que precisamente la gente joven, ¿no? Un voto potencial que tenéis, lógicamente que competís con otros partidos noveles que también hace poco que se han fundado. Hablamos en primer lugar, bueno, pues lógicamente de Podemos, que parece que sí que tuvo un boom al principio, ahora está bajando, vosotros estáis haciendo justo el experimento contrario, ¿no? Ahora estáis subiendo, pero siempre está Podemos, crítica Ciudadanos, Ciudadanos, también Albert Rivera, vemos que se mete con Podemos. De hecho, bueno, pues os definís como centro-izquierda, y muchos desde Podemos dicen que no engañéis a la gente que subís centro-derecha. No, no, y también nos dicen que somos homófobos, y que nos vamos a comer a los críos, y que vamos a quitar las pensiones, y que vamos a hacer muchísimas cosas. Nosotros no decimos absolutamente nada de eso. Nosotros decimos la verdad. Hemos puesto encima de la mesa un proyecto, un proyecto innovador. Nosotros no hemos visto absolutamente ningún proyecto, bueno, sabéis que aquí no se presenta Podemos, no hemos visto ningún proyecto de UCIM. Bueno, en ninguna localidad. En ninguna localidad, pero bueno, en concreto aquí, que es donde estamos hablando, no se presenta. Pues UCIM, que es lo que dice que es equivalente, no tiene absolutamente ningún proyecto, no tiene absolutamente nada para regenerar, para cambiar esto, sino simplemente la típica lista de cosas o de acciones, que es clásica de toda la vida. Entonces, eso lo que nos está demostrando es que sí, hay mucha rabia, se ha ido a capturar la rabia, pero no tienen la forma de darle la vuelta al pueblo. Lo único con el ataque, con el ataque directo, acusándonos de muchísimas cosas, y finalmente cargando las piedras, por decirlo de alguna manera. Pero la cuestión es esa. Nosotros tenemos proyecto, y por eso solo hablamos del proyecto, del proyecto que tenemos. ¿El proyecto María Jesús es de centro-izquierda o centro-derecha? Vamos a ver, aquí no existen políticas de derechas o de izquierdas, sino existen políticas buenas o políticas malas. Nosotros, el proyecto está pensado para subir la renta y distribuirla de manera equitativa. El proyecto está pensado para poner el ciudadano delante del Estado. ¿Eso qué es? Pues evidentemente como nos definimos. Somos un partido liberal, o sea, de centro y progresista. O sea, centro-izquierda. Así nos definimos. Y nos pueden tachar de lo que queramos, pero eso es lo que realmente somos. Tenemos al ciudadano por delante de todo. Tenemos la distribución justa de las rentas por delante de cualquier cosa. O sea, que ahora... Y hablamos de una cosa que la gente no habla, la economía social de mercado. O sea, que la economía de mercado esté a servicio de los ciudadanos, no en su contra. Ahora, bueno, centro-izquierda nos dice, se supone que también hay mucha gente que piensa, bueno, no quiero votar ni a PSOE ni a PP, voy a elegir a Bel entre otros de los partidos. Si llegáis o si llegáis a ser la llave, preferís PSOE, preferís PP, ¿a quién votaréis para una posible investidura? Bueno, eso ya lo veremos. Lo veremos en el instante. Aquí el problema es que se está hablando de preferir, preferir, preferir. O sea, hemos puesto un proyecto encima de la mesa. Quien sea capaz de ejecutar ese proyecto, a ese le votaremos. Lamentablemente, y os lo digo sinceramente, desde el día 15 tienen ese proyecto encima de la mesa. Ninguno ha sido capaz, aunque el PP insinuó un poco de algo sobre el ayuntamiento digital, pues al final lo retiró. Ninguno ha sido capaz de poner esas propuestas o ese proyecto, esos carriles, en su propuesta municipal. Bueno, quizás es porque no saben. Bueno, pues nosotros estábamos aquí para ayudar, si se lo dijimos. Queremos ayudar. Entonces, no lo sé, a día de hoy soy muy sincera. O sea, no veo a nadie, absolutamente a nadie de esos partidos con capacidad de hacer un proyecto realmente renovador. Un proyecto que en cuatro años seamos capaces de doblar la renta o al menos intentar doblarla. Eso es un proyecto de reto. O sea, aquí, y voy a ser sincera, lo único que veo en un escenario como este es una gestión de concentración, que los mejores, los mejores preparados sean elegidos para hacer lo que se tiene que hacer. No simplemente la derecha o la izquierda, o la derecha a la izquierda o la del centro, la izquierda a la derecha. No, no, no. Los mejores preparados con el mejor proyecto para gestionar el cambio. Se nos acaba el tiempo María Jesús y, bueno, recordamos, Ciudadanos se presenta en Ellin, se presenta también a las Cortes de Castilla-La Mancha, aquí tenemos todas las papeletas. Terminamos con estos últimos 30 segundos. ¿Por qué pide el voto para, por qué tenemos que votar o por qué tienen los ciudadanos que votar a Ciudadanos aquí en Ellin, a María Jesús López? Bueno, porque nosotros traemos un proyecto, un proyecto concreto, un proyecto para todos los sellineros. Un proyecto en que todos los sellineros tienen que trabajar. Un proyecto que realmente va a ser abierto. O sea, cuando hagamos los presupuestos, lo haremos con la gente antes de votar, no después de votarlo. O sea, los presupuestos del año se van a hacer directamente con los barrios y con las pedanías. Vamos a poner la participación. El gobierno digital, ¿qué es lo que permite? La participación ciudadana en absolutamente todas las decisiones. Todas. Y genera automáticamente transparencia. Por eso, decimos que vota Ciudadanos, votate. Pues, María Jesús, muchísimas gracias. Estos 10 minutos estrictos que, bueno, mantenemos. Seguro que la gente que quiera saber más del programa, tenemos colgado el programa electoral en nuestra página web. Proyecto, proyecto, proyecto. El proyecto, el que le llamáis. Así que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Y como al resto de partidos, mucha suerte. Muchas gracias. Seguimos con las entrevistas electorales. Ya hemos tenido también a Ciudadanos. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!